Música Cerca de las 22 del sábado 16 de abril, ingresaron al local de celulares ubicado en calle San Martín, entre Brown y Rivadavia, dos sujetos armados. Uno con arma blanca y lo que supone un arma de fuego. Al momento del robo se encontraban solo dos mujeres en el local, las hermanas Kani, quienes se vieron sorprendidas y vivieron realmente un muy mal momento. Afortunadamente lograron escapar con un susto y heridas menores. En solo 28 segundos redujeron a las jóvenes y se llevaron el dinero de la caja. Los delincuentes están prófugos, por lo cual se pide a la comunidad aportar todo tipo de información que logre dar con estas personas. Mientras los ladrones sacan el dinero de la caja, otro empleado se acerca por el costado. Al mirar al accionar de los delincuentes, se retira por la puerta del costado. Quienes tengan datos, acercarse al destacamento policial de Urundel. La caja. La caja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.